Dicen que el diablo se soltó Yo sigo un refrán que dice, yo sigo un refrán que dice Dios me cuide de agua mansa Dios me cuide de agua mansa, Dios me cuide de agua mansa Que de la brava me cuido yo Cuando yo llego a una fiesta y me pongo a bailar el sol Dicen todos los muchachos, señores llegó el diablo Dicen todos los muchachos, señores llegó el diablo El mismo diablo Un diablo soy yo Un diablo soy yo Un diablo soy yo El puro diablo Un diablo soy yo Un diablo soy yo Un diablo soy yo Dicen todos los muchachos, señores llegó el diablo Un diablo soy yo Y voy pa' Boca Chica Un diablo soy yo Y llego a Macorí Un diablo soy yo Y yo llego a Romana Un diablo soy yo Me vuelvo un diablo Un diablo soy yo Y voy pa' Villarca Gracia Un diablo soy yo Cuando llego a La Vega Un diablo soy yo Cuando llego a Bonao Un diablo soy yo Y voy pa' Santiago Un diablo soy yo Allí me vuelvo un diablo Un diablo soy yo Pa' Malo Guayabo Un diablo soy yo Voy pa' la pared del sol Un diablo soy yo Y yo llego a Jaina Un diablo soy yo Y voy pa' San Cristóbal, un diablo soy yo, cuando llego a San Juan, un diablo soy yo, si llego a Marahona, un diablo soy yo, allí me vuelvo un diablo, un diablo soy yo, el puro diablo, un diablo soy yo, un diablo soy yo. Cuídate, cuídate muchachita, porque llego el diablo, un diablo soy yo, 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 un Un diablo soy yo Un diablo soy yo Un diablo soy yo Cuidate muchachita Cuidate muchachito El que fue el diablo El puro diablo Un diablo soy yo